Hay algo en el fondo de mi mente cuando escribo Que llena corazones y mentes que está bien vivo No creo en el bosón de geeks, no existe el vacío El rap lo llena todo, científicos rendíos ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? ¿Tú quién eres, pues? Yo soy el polvo, ya estás, ¿y tú? Yo soy B37, ¿y somos qué? Venimos nómadas BRL Ahora todo es vivo, pero ya no es hazard Virus que se respira, matan gente como en Gaza Medio de comunicación, controla las masas El hombre para el planeta no es más que una amenaza Que les vamos a contar un poco lo que es la movida hip hop hispanohablante aquí en Berlín ¿Qué vamos a hacer? Todos inmigrantes, con o sin papeles En una ciudad que a nadie le teme Berlín, la ciudad del vicio, placeres Oh yeah, yeah ¿A quién saludo primero? A quien quiera Ay, al chileno Hola, ¿cómo estás? Hola, negro, venezolano, ¿cómo estás? Muy bien Muchas gracias por traernos la cultura rap y el hip hop acá en la ciudad de Berlín Así estamos Con todos los grafitis que tiene esta ciudad también Y que el grafiti no es una mala palabra acá Con tanta vida Con tanta vida Con tanta vida Rapean, hacen hip hop, grafitian también, ¿no? Yo personalmente no, pero en el colectivo sí hay En el colectivo, el colectivo, no más No más Nosotros vinimos ahí de, ¿cómo se dice? Botschaft Embajadores 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 nómanas, que es un colectivo de rap De hip hop, de la cultura en general Muchos raperos y también, bueno, grafiteros, como dijimos Algunos hay que hacer breakdance también Breakdance, ¿existe todavía? Breakdance en el 2022 Sí No me digas Sí, sí, mucha fuerza Mucha fuerza Y para DJs también hay que colaborar con nosotros o son del colectivo ¿Por qué nómadas? Bueno, nómadas porque somos nómadas Porque no somos de aquí Prácticamente porque somos nómadas Aquí llegamos, pero esto no termina acá tampoco ¿Esto no termina acá? No, no, bueno, no más porque no hay nadie O casi nadie que sea alemán o de Berlín ¿Cuántos son en el colectivo de hip hop? No es muy fácil de definir Puede ser 30 El colectivo no funciona tanto como un colectivo Más como una plataforma Perfecto Somos un punto de encuentro de creadores, ¿no? Del hip hop, ¿no? Y más que ser un colectivo Sí, hay un colectivo organizador Eso sí, se puede decir Pero trabajamos como... Conectando a otras productoras, ¿no? O bueno, como un movimiento más Nos gustaría definirnos, ¿no? A largo plazo El movimiento de rap hispanohablante de Berlín Yo diría que a nivel de colectivo Como organizativo Seríamos 11, 10, 11 personas Trazar estrategias en el espacio-tiempo Como un oráculo Saber qué está ocurriendo Lo sientes, lo ves Le gustas el estrés Millonario de felicidad Cada día muriendo Salgo un rato del fogón Y me pongo bajo el foco Loco Sabor caribeño Fresco como agua de coco Ellos quieren llegarse Y yo no convoco Con los nómadas al lado Gafo Que eso no es poco La vida no era nada eterna Just, you know, take it step by step Enjoy before you get old Enjoy before you get old Nada más viaja al lado Tanto la carreta Como aquel tinto tres litros de tetra Y la mazoca patineta Y los coban, hijo de puta Agua, fiesta en mil historietas Llegan a citar en la lista y molestan Porque el olor a yes Le interrumpe la siesta Dejar que el uberloquezca Que se perturben las viejas Que este ruido no les cuesta ¿Desde cuándo hacen ustedes rap, chicos? O hip hop? Eh, personalmente o como grupo Como nómadas No, ustedes, ustedes Ustedes que son mis invitados En aquí están Bienvenidos Bueno, hola, hola Este, yo llevo desde la adolescencia A los 15, 14 Siempre escribí mis letras Siempre, siempre escuché hip hop también Desde muy chico Y a grabar y todo eso Todo eso empezó aquí en Berlín, digamos ¿Vos, negro? Yo conozco el hip hop desde niño Desde joven Pero yo vengo más De la cultura punk Y tengo muy poco tiempo Incursionando en el rap Era algo que me faltaba hacer Tenía que hacerlo Así como a nivel personal, ¿no? Ustedes se encuentran acá En este parque Ustedes hacen mucho freestyle Nosotros estamos en casa Escuché, rapean acá ¿Cuál es la diferencia Entre el hip hop y el rap? A ver Vamos, vamos a empezar Por lo básico, chicos Porque nos están mirando Gente joven, perdón Pero nos están mirando Muchas mamás y papás Claro, claro Gente que no sabe Bueno Yo creo que Para definirlos así más grandes Hip hop es la cultura Exacto Y el rapero O sea, la parte del rap Es uno de los Es el que rapea Es uno Es el que hace la música De esa manera Uno de los elementos Y hay que canta Por así decirlo Pero en realidad rapea Muy bien Después tenemos El grafitero Que es parte de la cultura El DJ Eso es lo que quería decir ¿Qué es la cultura del hip hop Hoy en el 2022? ¿Hip hop es todo eso? Pasa que el rap se fue al mainstream Como todo Exacto, exacto Que era la cultura Y que es lo que es hoy en día Digamos que Nirvana Se encargó de que toda la música Fuese pop Después de ello ¿Sabes? O sea, la banda Nirvana Sí Eso es una crítica Bueno Sí, sí que sí Un beef Como lo llamamos nosotros En el rap Un beef Un beef Un beef ¿Qué quiere decir? Un buen bife Sí, un beef Nosotros decimos en Argentina Un buen bife Sí Claro que sí O sea que siempre tiene que quedar En el underground El hip hop No, o sea, está bien Yo escucho mucha música mainstream También No significa que esté mal Digo que la cultura como tal Sí Es algo underground Y yo creo que es algo Que nosotros estamos reviviendo Si no Viviéndolo No, sencillamente viviéndolo Porque somos así Porque no Si bien nos gustaría también venderlo En algún momento Hacer algo no comercial Pero que podamos vender Para tener un ingreso Para seguir haciendo esto Nos mantenemos siempre Haciendo lo que más nos gusta Y no importa que haya plata De por medio De hecho es lo que menos hay De por medio Más amor que plata Claro que sí Pero bienvenidos a Berlín Chicos Que siempre hay más amor Que plata en esta ciudad ¿Y qué pasa en Berlín? ¿Hay una movida de hip hop En Berlín? En Berlín es Una buena movida Sí Ahora mismo Bueno después de dos años Que tiene Nómadas funcionando Al principio nos veíamos Como solitos ¿No? Íbamos nosotros Cinco o seis Nos juntábamos aquí En esa esquina 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 Pero claro A medida que hemos ido Haciendo más actividades Más encuentros Más conciertos O sea ahora es como Ya empieza a verse gente Claro Claro Ya es como Empieza a venir Más gente a los conciertos Más gente interesada Más gente escribiendo Oye ¿Qué hacen? ¿Cuándo sacan esto? ¿Cuándo van a hacer esto? Entonces se empieza a ver Un movimiento Fresquito Ustedes están hablando Con una presentadora Una periodista Que ama el hip hop Ya Qué bueno Menos mal No no De verdad Mejor año para el hip hop Mejor año para el hip hop ¿Cuál fue? Eva Eva Yo no puedo decir tanto A mí me encanta Podemos decir unos cuantos años Dale Decí para introducir A la gente que le gusta Del 92 al 2000 Por ejemplo A mi gusto personal 92 al 2000 A mí el 99 me gustó mucho El 99 ¿Por qué el 99? Uf Yo estaba ahí saliendo a la calle Y era para mí el momento Es porque se necesita la calle En el hip hop Sí, claro Para mí también Los 90 señores Los 80 Yo soy un poco más adulto Entonces claro Yo los 90 los viví fresquitos Ahí plena adolescencia Entonces me consumía Todo lo que venía Y estamos haciendo este programa En honor a ustedes En honor a Nomás En honor a los hip hoperos Y a los raperos Que viven en la capital alemana Porque sí está teniendo un revival Y está teniendo un revival Porque hay toda una nueva generación De chicos De familias No alemanas Que han Árabes Muchísimo rap turco Muchísimo Es muy fuerte Pero estamos hablando siempre De una movida De migrantes Que entienden esta sociedad Y que se Que se meten En esta sociedad A través de la música Me parece muy interesante Total Bueno en cambio Nosotros Porque digamos A diferencia de ellos Que hacen rap en alemán Porque ya llevan generaciones Viviendo acá Los turcos Bueno los ahora son más nuevos Nosotros lo hacemos en español Nosotros lo hacemos en español Bueno tírame algo A ver Nosotros hacemos lo que Bueno pero colgamos un beat Entonces ¿Qué me da el beat? El negrito Saldunguero 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 Saldunga Sí señor Bueno vamos a hacer que empiece Primero el beat Que todavía está ahí Nomada replacer No me das papá Ya tú sabes Desde the fucking bell Plats Soy la candela Como acostes en el esgrima Pongo un escudo Ante tu rabia matutina Si hoy me despierto Ya hay mate Este día nadie me lo arruina Estoy enganchado Como alguno a la heroína Alientan mis orangutanes Tu fiesta en el club El sol calienta Los vampiros Con su rayo de luz Subí a la locomoción Sonríe todo el autobús Como si fuese el conductor Winnie the Pooh Aquí todo el mundo grita ACAB You know what I mean Que se joda la polis Cortándola, frustrándola Hacen tu vida infeliz Mira es deprimente Deja sin casa a la gente Que dado ha demostrado Que unidos somos más fuertes Yo el B36 Yo se B37 One struggle, one fight Las voces del continente Los rappers se hacen punky Los punky se hacen rapper Tengo una jeva Con la cara de Sioux Sí ¡Uh! Yeah! Eso es Nomada papi Un preview Es un preview Por ahí viene Un Red Bull para horas Y cervezas para luego La calle matando artistas Buscan chustas en el suelo Otra historia pa' contar En mi quemado cerebro Pillo rulo Prendo piezo Como olvido Otro recuerdo Abro lleno Vuelo lejos No hay tablero Quemo el juego Venga el almorzado Soy se cena en el infierno Despierto Bueno la pregunta que hay que hacer Si te gusta el hip hop Del Estados Unidos del Este O el hip hop Del Estados Unidos del Oeste Del East O del West Que es donde nació el hip hop Creo que mi amigo Lo tiene muy definido Señor vamos Yo creo que Vamos a ver un poco de cultura Acá la gente A mi personalmente Sí Vamos a empezar personalmente Yo soy más del lado este Porque bueno Porque nació ahí Brooklyn, New York Claro Ahí nació el hip hop Que ahí nació todo Y bueno Pues hay que agradecer A Queen Bridge Por ejemplo Que trajo a Mobb Deep A Nas Son grandes del hip hop State Island Me encanta también O sea todo lo nuevo que va saliendo A mi siempre me interesa Y me dejo influenciar Por distintos tipos También escuchen mucho USA Pero también El rap caribeño Tiene mucha fuerza Hablando de rap latino El rap caribeño El rap latino Es el más Es el más influenciado Black El más negro Ahora digamos que Venezuela es como la meca Es la meca Es caribeño Es caribeño Estás diciendo que ahora En estos momentos Entonces en el 2022 El mejor rap Viene de Venezuela Seguro Bueno Hay una movida muy fuerte Hay unos argentinos También muy fuertes Fuera de ego Porque sea venezolano Pero o sea No lo digo yo solamente Todo el que sabe de rap Y todo el que está En la cultura rap Sobre todo en español Lo sabe La cultura negra Como decís Que es negro A vos te dicen negro A vos te dicen negro Y a vos te dicen polvo A vos te dicen polvo ¿Por qué no mostras un poco Tu nombre mi amor? Mira ahí tenemos polvo Me encantó Me encantó Me encantó Ahora me pregunto Si los alemanes Te dicen negro Algunos se niegan A decirlo Algunos se rehusan Pero sí Tengo muchos amigos Que me preguntan ¿Por qué te dicen negro? Hasta mi mamá Me llama negro hermano Ah bueno Entonces si tu madre Para ellos es muy fuerte ¿Sabes? No es como muy racista Decirle a alguien negro Entonces es como Les cuesta la verdad Yo lo puedo entender Si muchos amigos Pero en Latinoamérica El negro Aunque sea un poquito morenito Ya es el negro ¿Sabes? No es que No necesito hacer afro Para ser el negro ¿Qué es lo que tiene Berlín Que atrae a tanta creatividad Y a tanto arte urbano? Acá el graffiti está bien visto Acá el graffiti Es tremendo Por ejemplo Se financia por el Estado El Estado te da la posibilidad Te da los murales Te da la plata Para que todo lo que estamos viendo Que te puede gustar o no Porque tengo muchas señoras Que me siguen Que me dicen Ay que sucio es Berlín Yo no sé si es sucio o no Pero acá todo el mundo Tiene una posibilidad De desplayarse A ver chicos ¿Qué dicen ustedes? Un amigo lo llamaría Intervenciones urbanas Intervenciones urbanas Arte intervencionario Estamos decorando la ciudad Por así o sea Y yo creo que Una ciudad que se deja decorar También Claro Y que se debe a Porque una ciudad multicultural Multiculti como llaman aquí Entonces hay mucha influencia Artística y cultural De diferentes ¿Por qué vienen los artistas acá? La atracción a la ciudad Pues no lo No lo voy a definir Berlín es so sexy ¿No? Berlín es sexy Pero pobre Mucha historia Pero eso es bueno Porque así Como es pobre Los precios se mantienen bajos O hasta hace poco Se mantenían bajos Y eso lo hace vivible Lo hace ¿No? Soportable Para alguien que es artista Y que quiere vivir de su arte Y que realmente está dispuesto A no ganar mucho Que es nuestra situación En este momento O sea Siempre nosotros tenemos que hacer Algo aparte Aparte del arte Pero De todas maneras Que eso nos alcanza a vivir Y nos dé tiempo Para poder producir Que es mucho tiempo También Ahora estoy curiosa Si no hacen arte ¿Qué es lo otro que hacen? ¿Se puede hablar o no? Claro que se puede Ningún negocio legal Yo no sé ¿Viste? Yo prácticamente Todo lo que hago Es con arte Porque Soy artista de circo Callejero Hago espectáculos en la calle En los parques En los semáforos En las terrazas Y bueno De eso vivo Y Para poder hacer Todas mis otras cosas ¿No? Todos tus grupos Todas tus bandas Tengo dos bandas De hardcore punk Bueno una de punk rock Y una más hardcore Y los nómadas Claro O sea ¿Y vos? Y yo soy artesano Hago joyerías En metal Piedras Pero bueno Nosotros no somos los únicos ¿No? No más Son un montón De otras personas De España De Latinoamérica De países como Italia ¿No? Que se sienten muy bien Muy a gusto con nosotros Tenemos unos amigos griegos Que se juntan también Con nosotros Hay un par de alemanes También ¿No? Desadaptados Que se juntan con los latinos Que ya empiezan a hablar español Y de todo A ver Hay uno que es Housemeister ¿Cómo se dice? Conserje Conserje Portero Cuidador Sabe Que era cocinero También Tenemos otro amigo Cocinero Que también es cocinero Uno que es eléctrico Que hace iluminación Y eventos ¿Sabes? Hay viste que Todo el mundo habla Porque lo estás hablando Y me resulta La Cherry trabaja En un jardín infantil Por ejemplo No quería vivir Pero ya que voy a hacerle Tiempo interesante Como este perro verde Ladrido radiactivo Destruye tu mente Yo creo que Berlín Es una ciudad Donde se creó un poco Todo el mundo habla De lo que es El American Dream Exacto Yo puedo decir Que llegué por eso Porque es un German Dream Es un German Dream Es un German Dream Pero es Berlín solo Berlín Dream No puedes decir Que es German Dream No, no Es verdad ¿Por qué no podemos decir Que es un German Dream? Uf, porque es muy diferente A Alemania a Berlín Porque si Berlín no es Alemania No es German Y lo dicen ellos Y lo dicen ellos Y lo dicen ellos Si ellos lo dicen Lo decimos nosotros también Chicos ¿Tienen textos de política? ¿Tenemos política En lo que hacemos? Y yo no diría Que tenga un texto Completo político Pero que siempre Mis textos Que son un popurrí De cosas De las que quiero hablar Se deben Mezcla algo de política Por ejemplo Hay un mensaje Por ejemplo Alguna frase Algo que Sin beat Sin beat Sin beat Difícil No, no, no Claro Dame una frase Un rhyme Polvo se baraja Con los internacionales Que no tenemos problemas Solo mentales Que no encajamos en fronteras Son irreales Que no creemos en sistemas Solo solares Vamos Vamos chicos Nos sigamos Vamos Vamos Te venía diciendo Que en realidad Aquí empezó Todo Todo aquí ¿A dónde vamos chicos? ¿Dónde se sienten cómodos Para tirarme un par de líneas? Un par de barras Un par de beats Un par de barras más Un par de barras más ¿A dónde vamos? Esto te he contado Que es un beat De nuestro amigo El Kiladán Ok ¿Un amigo? Sudafricano Otro nómada Por supuesto Sudafricano Vivió en España Vivió en Inglaterra Y tiene madre española Es un productor muy bueno Ahora viene parte el negro Ahí voy yo Tiene su parte practicada ¿Se escucha? ¿Se escucha esto? Con una atención Se ve 37 en la how Dicen Mis agradables momentos Con los indeseables 15 veces en un año En lugares detestables Enviaron mi mente A lugares inimaginables Como ver en mi Caracas A flores boreales Vivir en utopía Que todos somos iguales Pero el humano se unida a veces Decide frente a las verdades Los desalojos Y las fucking desigualdades Nos obligan cada vez más A movernos de truidad Es nómada 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 BRL Nómada 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 Ya polvo ya estás Nómada Polvo Just Dice Otro más en Berlín se planta Bienvenido a la ciudad de las trampas Nómada Acá sacaba tu diáfora Pero no tu bitácora Iba seguro tu rumbo A chocar contra el muro Pa' algunos sepulcros Un nómada de camuflo En cada uno De los checkpuntos A esto me sumo y me sumbo Nos la estamos montando de culto He nacido amaneciendo En el bombazo de Gurley O borrachísimo En una fiesta punk y la curpi Fachos culiao Sustos me daban Pelaba los koyak Ahora parece muñeca Al lado de mis punk Trojans Son marionetas de kifa Le damos lija La resistencia antifa Le dará su paliza Pero mira Un ejército de tombo Pa' echar de la riga Familia y menores Yo solo te informo Berlín está en ruina Por los inversores Los inversores Houseprojekte Por Gemeinschaften Todos Fuckups Me comí una parte Pero bueno En Forna Berlín está en ruina Por los inversores Qué locura Y la desigualdad De tu Venezuela boreal O una cosa así Para, ¿cómo es? Los desalojos Y las desigualdades Nos obligan a movernos De ciudades Es una cosa de locos Es una cosa de locos Claro, porque yo En Barcelona vivía En casas ocupadas Que desalojaron Y por eso me he movido Pero a Berlín Está bien ¿Y por qué Venezuela? ¿Qué hay de Venezuela? Pues Venezuela Es que la situación De Venezuela O sea, yo me he ido De Venezuela en el 2006 Porque yo Ya presentía Que venía El caos Yo sabía Que iba a venir El caos Y decía Mira, si yo me quedo aquí No voy a poder ayudar A mi familia O sea, voy a ser Más bien Incluso hasta una carga Me había separado De la madre de mi hijo ¿O está toda la familia allá? Y yo estaba viviendo De nuevo con mi madre Entonces después Imagínate Después de casi 15 años viviendo solo Que había hecho mi vida solo 6 años que estuve con ella Viviendo hasta que tuvimos el niño Volví a casa de mi madre O sea, estaba todo conflicto Ahí ¿Cómo están ellos allá? ¿Cómo están ellos allá? Sí, mi familia Digamos que generalmente Se bandea ¿No? Se bandea Sí Entre familias Ayudas Mandas dinero Remesas ¿No? Venezuela vive hoy en día De las remesas Sí, sí, sí Tengo unas primas Que están fuera También ayudan A mi tía Yo ayudo a mi casa A mi madre A mi hijo Es una situación un poco Complicada Un poco Bueno Un poco bastante complicada Muchos venezolanos Ahora te pregunto a vos Pero muchos venezolanos Porque mucha gente cree Claro, no Mucha gente cree Hay venezolanos por toda Latinoamérica Sí ¿Y acá? Aquí también Aquí hay un montón Aquí tenemos un montón En el grupo, sí Aquí hay un montón Sí Y sobre todo para los trámites legales ahora Por ejemplo Es fácil Tener papeles Es dificilísimo Es dificilísimo poder hacerte un pasaporte Porque hay tanta gente esperando O sea, existe una lista de espera Porque no atienden Como deben de ir atender O sea, no dan la respuesta inmediata Bueno, sí Te sale el pasaporte Pero te sale dentro de un año y medio Está bien Y los venezolanos Te puedo decir en general A rasgos generales Que viven en la ilegalidad Vienen como exiliados políticos Vienen pidiendo Yo creo que la mayoría Bueno, la mayoría de los que conozco Ya están legales en Europa De una forma u otra Bien Excepto alguna Sí, y ahí, claro Hay algunos que Mochileros Sí, más que todo Gente Buscadía Buscadía Y bueno, que Claro, pasa en todos lados Creo yo No solamente en Berlín ¿Y algún día crees que vas a poder volver? Pues yo sí Esperaría mañana irme por lo menos un mes ¿Sabes? Pero yo creo que a vivir no creo No Yo estoy enamorado de Berlín Desde que es el primer momento En que hice ¿Caraqueño? Caraqueño, sí Un saludo Un saludo Bueno, ahí para A mi pueblo ahí Los teques Nos vamos a poder llorar todos No, no, no El trigo A todos mis panas que se me fueron ahí Por la fucking violencia Recién pifara Para todos, hermanos Por la violencia, ¿no? Sí Mucha violencia ahí Una violencia muy rara Mi familia también vivió en Venezuela, en Caracas ¿Tu familia? Sí Mis papás se conocían allá Pero vos sos chileno, es Santiago Pero mi familia es muy rara Es muy nómada Entonces mi mamá lo vio esto Tienes el gusanito nómada Sí, sí Yo estaba violento en Caracas Es un año del 90 Y mi mamá dijo Ya nos vamos a Chile Porque cayó Como cayó Este La dictadura Que supuestamente había caído en ese momento Este Mi papá tenía todavía las esperanzas del antiguo Chile No el que él dejó y tal Dijo Sí, vamos a Chile Y bueno La vuelta a Chile no estuvo mal Yo me crié ahí Estoy contento de ver que haya sido así Pero no fue ¿Cuántos chilenos hay en tu alma? ¿Cuántos chilenos? Hay muchos de todos lados, ¿no? Yo soy un poco de todas partes Y la verdad Chilenos hay muchísimo Claro, crecí ahí, ¿no? Lo interesante hoy en día Es que todo el mundo Si uno ve desde afuera Por todos los cambios que ha habido Y por el gobierno, ¿no? Dentro de lo que es Latinoamérica Estés de acuerdo o no Sí hay una señal de esperanza Para que las cosas mejoren Incluso para mí Yo me fui hace mucho tiempo de Chile Igual Más de 13 años Y siempre volví Que se yo Unos meses A veces Seis meses incluso Pero nunca pensé En volver a vivir en Chile ¿Y ahora? Hasta que empezó todo Lo de la revuelta social ¿No? Que sí se ve Que viene desde abajo Que no es un partido político Que no es alguien que dice No, es la gente misma Peleando por su dignidad ¿Sabes? Por nada más Ni nada menos Que ser digno De poder vivir dignamente Y tener derecho a vivir Porque no están reclamando Nada del otro mundo ¿Sabes? Y en un país Que supuestamente está tan bien Y su crecimiento económico Está tan bien Porque no se ve reflejado Eso en el pueblo ¿No? O sea, mi hermano Que llegó El último que migró De mis hermanos El mayor Se vino Porque estaba trabajando 12 horas al día Para ganar menos de 500 euros O sea 12 horas al día Toda la noche Y donde la educación Se tiene que pagar Y donde la educación Es privada Bueno, ahora Él fue papá Entonces eso también Le tiene que haber pasado Por la cabeza En algún momento Donde Bueno, la salud Es privada La salud también es privada La La Tu ¿Cómo se dice? Tu jubilación O sea, la estás dando Un privado O sea, todo En realidad sale del país Porque no son ni siquiera Empresas nacionales ¿No? Que dijera Eso se queda ahí Ese dinero dando vuelta Yo los dejo hablar Porque no quiero hablar De mi país ¿Eh? Capítulo porche Yo viví en Argentina también Viste en Argentina también Sí, cuatro años ¿Y? ¿Qué te dio mi país? ¿Qué te dio mi país? Me encantó Me encantó Me dio mucho cariño Tu país Sí, de verdad Porque, a ver El chileno y el argentino Tienen ese resentimiento ¿No? Que hasta que no llegas Al otro lado Sientes a la persona ¿Sabes? A la gente Acá también había Acá también Los borders O sea, los vecinos Francia con Alemania Lo que pasa es que tuvieron Que aprender Por la comunidad europea Sí, claro Que si no estamos juntos Les toca No sobrevivimos Claro Chicos, ¿seguimos? Seguimos No hay humo que me suba Más que esta lírica Que canto yo En mi mundo Guardo la jonírica No te hablo De la índica O la satípica Lo que hace mi bolazo No está rítmica Ellos quisieran verme arder Me quisieran ver sangrar Me quisieran ver perder Y no lo podrán lograr Es lo que tengo Y me mantengo Yo no retengo La energía Nómadas 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 B-R-L Exactamente B-R-L ¿Qué es eso? Es Nómadas Berlín Rap Life Ay, muy bien Muchísimas gracias Por habernos traído El Berlín Rap Life La vida berlinesa Del rap y del hip hop Que también existe Por hacerla visual Y por estar con nosotros Aquí en Aquí estoy Muchísimas gracias Y explicarle un poco Cómo vivimos nosotros Los nómades Exacto Que somos diferentes Pero no tan diferentes Aquí tenemos una nómada más Sí, tal cual Muchas gracias chicos Muchísimas gracias Hasta la semana que viene Un saludo Gracias al equipo Salud a mi madre De Chile Y a todos los hip hoperos De Berlín Y a todos los nómades Y a todo el rap latino Y de hispanoparlante Que hay en este planeta